Vacaciones, ¿qué esperas de la gente, del público? Bueno, es un día distinto, pero ya hemos jugado en Semana Santa otras veces el lunes y bueno, espero que haya una buena asistencia del público y que nos apoyen porque es un partido muy importante. ¿Cómo ha ido la semana después de los de Badalá? ¿Hay un periodista autocrítica con el mundo? Bueno, pues estamos en ello, yo creo que sí que ha habido esa autocrítica, hemos hecho unos buenos entrenamientos y bueno, espero que como hasta ahora el equipo en casa compita bien, reaccione y seamos capaces de ganar el partido a Luka o Murcia. ¿Quiere si va a ser una tónica y ya lo que quiera te pueda, al estar tan marcado ya esos cambios tan importantes que hay en la imagen del equipo casi fuera? Hombre, me gustaría que no fuera así, pero la verdad es que nos está costando mucho competir fuera de casa. Los dos últimos partidos no hemos podido ni competir contra dos equipos de Euroliga y ahora nos viene otro equipo de Euroliga fuera de casa y un Valencia-Basquet que está al nivel de cualquier Euroliga. Entonces, nos va a costar seguro, pero bueno, ahora mismo no pienso en eso sino en ganar al Murcia que, como digo, es un partido fundamental para seguir con distancia sobre los equipos que están por debajo. Es un tipo de partido que ya pensábamos que habíamos ya cerrado en Milón, ¿no? Bueno... Tener que mirar a lo que viene por detrás y... El baloncesto da muchas vueltas, la vida da muchas vueltas y... 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 Bueno... Tenemos la experiencia de todo un estudiante que perdió la categoría. Eh... Muchos equipos importantes han tenido problemas en otras temporadas. Recuerdo incluso una temporada en la que el Real Madrid no llegó a jugar play-off. Entonces, pues... Eh... No hay que desterrar nada ni... Ni olvidarse de dónde venimos. Ni sobre todo a dónde vamos. Y... La realidad... Eh... Dice que... Que... Los equipos de arriba cada vez están marcando más diferencias con... Con el resto y nosotros desde luego... Eh... Aspiramos a estar más arriba. Pero... Eh... La temporada no ha puesto dónde estamos. Y... Eso puede ocurrir. En cualquier temporada con... Con cualquier equipo, ¿no? El hecho de que... Bueno... De que sea claro que... Que necesitéis ganar. Permite... No sé... Pedir ese extra a la plantilla. Que ahora... A esta altura ya parece difícil, ¿no? Poder pedirle un extra a la plantilla después de todo lo que ha pasado. Bueno... Hay que pedir... Eh... Que cada uno haga su trabajo lo mejor posible. No es ningún extra. Eh... Creo que... 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 Todavía, como hemos dicho, estamos en una situación... Complicada. Que se puede complicar aún más si no ganamos. Al Murcia. Y... Y... Yo creo que todos somos conscientes de ellos. Y no hay que pedir un extra, sino hay que pedir hacer... El máximo posible. Que es nuestra obligación. Y... Y... Y hacerlo... Eh... Desde ya. Porque... Como digo... La... La situación... Requiere que pongamos toda nuestra atención. En... En hacer bien el trabajo. ¿Existe el riesgo en ese sentido de que algún jugador se pueda borrar lentamente e inconscientemente por la situación? Porque a poco le cueste más todavía. Bueno... Yo creo... Espero que no. Creo que no. Inconscientemente es difícil. Yo creo que cuando alguien se borra es conscientemente. Pero... Espero que no ocurra. Y... Y... No tengo esa sensación. Creo que... Como he dicho, hemos trabajado bien esta... Esta... Semana. Y... Todavía nos quedan dos entrenamientos para... Para... Los jugadores. ¿Qué dificultades esperas del partido teniendo en cuenta como es el Murcia? Bueno... Eh... Para empezar es un equipo que anota muy fácil. Eh... Eh... Un equipo con... Un claro carácter ofensivo. Y... Y... Por ahí tenemos que empezar a hacer un buen trabajo en defensa. Eh... No es un equipo con una referencia o un par de referencias únicas. Sino que... Muchos jugadores pueden aportar. Eh... Davies. Eh... Booth. Berni. Son... Son jugadores. Todos ellos con capacidad para... Para... Para anotar. Y luego creo que... Eh... En el rebote ofensivo. Pues son... Uno de los mejores equipos de la liga. El... La semana pasada jugamos contra el mejor equipo de la liga en ese aspecto. Y nos hicieron muchísimo daño. Y creo que... Es una de las claves del partido. No controlar el rebote. En nuestro aro. Y hacerles daño a ellos en el rebote ofensivo. Porque... Igual que son muy buenos en el rebote ofensivo. Pues... En el rebote defensivo. Sufren. Están en el mejor momento de... De la temporada de Murcia. Es un equipo con muchos... Capaz de lo mejor y de lo peor, ¿no? Incluso. Sí, pero desde luego ahora están en... En un buen momento. Con... Están también. Y... Están... Como digo... En un buen momento de... De confianza. De juego. Con... Más intensidad. Más agresividad. A nivel... Defensivo. Y... Para ellos también es un partido clave. Y espero un equipo... Pues muy bien plantado. Y... Muy duro. De... ¿Cómo tienes a la plantilla? ¿Tienes algún problema con algún jugador? Físicamente. Físicamente. Eh... No. Ahora mismo... Solan Brinkitz ya parece que está totalmente recuperado. Raúl pues... Eh... Va cogiendo ritmo y está... Mejorando... Eh... Pues... Día a día. Y... Solo tenemos, bueno... La... La baja salida de... De Axel Elbel. Sí. ¿Tenemos los planes que pueda volver antes de acabar la temporada? ¿Tenemos la recuperación? Bueno... La recuperación parece que... Que... Que va bien. Pero... Bueno... No queremos correr... Ningún riesgo... Eh... Que se pueda... Que pueda recaer de la lesión. Vamos a esperar a que esté... En perfecto estado para ver si puede volver antes de que... Acabe la temporada. Y... Bueno... Somos optimistas pero no... No va a ser fácil. 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 Gracias.